ACL es Jóvenes de Acción. ACL Miraflores es Liderazgo. ACL Miraflores es Formación. ACL Miraflores es Oportunidad. ACL es Ciudadanía. ACL Miraflores es Desarrollo. ACL Miraflores es Participación. ACL Miraflores es Expresión Ciudadano. ACL es un programa de la Municipalidad de Miraflores que promueve el liderazgo de los jóvenes para que ejerzan su ciudadanía de manera responsable y solidaria, estimulándolos a ser protagonistas del desarrollo local. Este programa está dirigido a jóvenes de 14 a 25 años que vivan, estudien o trabajen dentro del distrito. ACL para mí ha sido como mi segunda familia ya que he podido aprender varias cosas hasta el momento y sé que ellos me están ayudando para mejorar cada día. Aparte de lo que aprendo en el colegio, siempre es bueno aprender algo adicional y siento que en ACL me dan eso adicional. Desde el 2011, ACL Miraflores ha capacitado a más de 400 jóvenes en sus más de 30 actividades entre talleres, conferencias y cursos realizados con el objetivo de promover su desarrollo personal tales como moderación y oratoria, técnicas de argumentación y debate, democracia, participación ciudadana, tecnologías de la información y comunicación y la toma de decisiones. Bueno, definitivamente yo antes era un poco tímido y ahora siento que estando en ACL me siento más conforme y me siento más relajado. Siento que con los demás me puedo comunicar más fácilmente y todo se vuelve sencillo. Exactamente creo que me ha ayudado a ayudar más a mi comunidad. He tenido nuevas ideas, he transmitido diferentes opiniones, ideas, hemos elaborado debates y siento que esto ha ayudado a mi desarrollo personal. Muchos jóvenes no saben la realidad que hay aparte de los distritos a nivel nacional. Entonces los jóvenes primero deben informarse. ACL nos da la oportunidad de sentir que nosotros estamos y tener la oportunidad de dar nuestro propio voto. Ya que siempre nos enseña, al menos a los jóvenes, a no fumar, a no tomar drogas, etcétera, pero nunca nos enseñan lo que significa el Estado de Derecho, democracia, vivir en una mejor comunidad, en cómo desarrollarnos personalmente. Y tampoco nos escuchan. Y esto ha sido una gran oportunidad de conocer también diferentes visiones del mundo y conocer varias personas que han ayudado bastante para mí. Con una metodología participativa y vivencial, ACL Miraflores ha logrado desarrollar el liderazgo, la proactividad y el análisis reflexivo, así como otras aptitudes que han forjado un mejor desarrollo ciudadano en los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!